Buenos días, mi nombre es José Luis Seminario, representante de la empresa Quiagral en la zona de Piura. En esta oportunidad estamos presentando el cultivo de limón en la localidad de San Fernando, Medio Piura. Hoy, en esta oportunidad estamos en la empresa Valer Export, vamos a conversar con el ingeniero Fermi Melendres, quien es un reconocido ingeniero, experto en el cultivo de limón y también de la U. Fermi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos cómo te está yendo con la aplicación de nuestro servicio en el cultivo de limón sufrido en la zona. Sí, bastante bien. Para hablar un poco del momento que yo uso el producto, bueno, ahorita ya estamos en producción, pero sí es bueno conocer que el silicio es una arma netamente nutricional, que te ayuda a endurecer el cultivo. Así como hace el calcio, el silicio también lo hace, pero también favorece porque de alguna manera el insecte no puede penetrar el cultivo. Entonces, la dosis que nosotros aplicamos acá es de uno o dos litros por hectárea, que más o menos es 400 o 500 por cilindro que aplicamos. Me ayuda bastante porque en las tres primeras semanas de brotamiento, cuando está el tejido, digamos, suculento, el brote tierno, es donde más ataca. Entonces, me ayuda bastante a proteger ese tejido para que la plaga no prospere. Fermi, cuéntanos, ¿qué edad tiene esta plantación de limón? Bueno, ahorita en noviembre va a completar los tres años de edad. Entonces, ya este campo es su segunda campaña este año. En la primera campaña teníamos planificado sacar 5 toneladas, pero hemos sacado 22. Y en esta campaña, bueno, está planeado sacar 30 toneladas, pero yo creo que voy a estar en 50, 60 por ahí. ¿Recomendarías el UV? Sí, lógicamente, porque aparte de eso también tiene varias bondades, ¿no? No solo para el tema del minador en sí, también te puede ayudar para, digamos, para mosca blanca, para todo ese escoto, ¿no? Ok, muchas gracias, Carlitos. No hay problema, gracias. Bueno, amigos, los invito a que usen el Senfol Silicio. No se van a arrepentir, van a tener excelentes resultados. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. No se van a arrepentir, van a tener excelentes resultados.